¿Qué es la defensoría del pueblo? Que las autoridades, no importa donde estén, sea en Cartagena, Barranquilla, San Andrés, también lo hagan. Si han hecho esta denuncia legítima que acojo con toda la propiedad, es porque sienten que sus familiares no están siendo protegidos debidamente. Por lo que estamos morigerando, ya estoy llamando al director de la cárcel del lugar donde están y el señor director de la zona norte, el doctor de Lima, para que de una vez entren a realizar todos los actos positivos suficientes y necesarios para proveer la seguridad y la garantía de la vida del hombre, los bienes a todas esas personas que están siendo procesadas y todavía son inocentes porque no han sido condenadas. Entonces, por ese motivo, tiene que ser una celda especial diferente a las otras personas y tiene que ser protegida especialmente porque su dignidad no se pierde ni siquiera si estuvieran condenadas. Así que estamos en eso. Pido a las personas que están realizando esta queja, esta solicitud legítima, a que tengan confianza en la institución, a que no haga zozobra respecto de ello, porque estoy seguro de que las autoridades del interior del país están haciendo lo que tienen que hacer para que esta persona pueda regresar sanos y salvas a sus hogares como estamos esperando que así sea. Lo que pasa es que los jóvenes que trasladaron el día lunes hacia la ciudad de Barranquilla, ayer tuvieron un percance y tuvieron un atentado en la misma celda. Tuvieron un percance, entonces nosotros estamos aquí en la Defensoría del Pueblo a ver si nos pueden colaborar con el traslado de ellos o un aislamiento en una cárcel diferente a esa. En este momento, ¿ustedes cómo se enteran y cuál es el estado de salud de las personas que están recluidas? Pues en el momento, supuestamente ellos están bien, pero nosotros sabemos que hay uno que uno de ellos está herido. Entonces hay que esperar, nosotros estamos esperando para ver qué resultado o qué nos dicen. A nosotros nos llamaron una fuente de allá adentro y nos dijo todo lo que nosotros sabemos en el momento. ¿Qué fue lo que pasó internamente en la cárcel? Fue un atentado, se le metieron unos 15, 20 hombres en la misma celda donde están todos los reclusos que mandaron el día lunes. ¿Pero ninguna parte oficial se ha presentado a oficiarle a usted este caso? Ninguna de las partes, ninguna, ni la policía, ni la fiscalía, ni ninguno de los que intervinieron en la captura de ellos han venido a dar ningún parte. ¿Ustedes qué le exigen aquí a la Defensoría del Pueblo? Estamos pidiendo colaboración para ver qué hacemos, para ver si nos pueden colaborar en trasladarlo hacia la isla de San Andrés, porque aquí es donde pueden estar más seguros, allá no tienen familiar, allá ninguno tiene, nadie que lo respalde ni nada por el estilo. ¿Qué le han dicho las autoridades? Pues hasta ahora no han dicho nada. Mi hijo está acusado de una cosa que ni él mismo sabe. Él tiene 17 años de trabajar en la Notaría Nacional Única de San Andrés y él está metido en un cuento que ni él ni nosotros sabemos qué pasó. Él lo sacaron a las 5 y media de la mañana delante de un niño que tiene 7 años, donde dormía con él, donde la policía se metió sin saber nosotros qué pasaba. Nosotros no sabemos nada, nosotros no sabemos por qué mi hijo está metido en ese cuento. Bueno, esta mañana nosotros hemos recurrido aquí a la Defensoría del Pueblo porque lamentablemente nuestros familiares, nuestros esposos se comunicaron con nosotros a decirnos que en horas de la tarde ayer, después de 5 de la tarde más exactamente, hicieron un atentado contra sus vidas al grupo de jóvenes que se llevaron de aquí el día lunes. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a la comunidad, al coronel, al gobierno que por favor mire a ver acerca de este asunto, acerca de nuestros familiares porque ellos no son ningunos delincuentes. Nadie en estos momentos está en el zapato de cada casa y de cada familia, nosotros para saber qué hicieron o qué no hicieron nuestros familiares. Nosotros queremos pedirle al coronel que busque esclarecer qué sucedió ayer en la cárcel modelo en Barranquilla con nuestra familia porque se supone que si después de 5 de la tarde nuestros familiares deben de estar detrás de una celda, ¿cómo es posible que otras personas hayan tenido acceso a llegar a esa celda con revólver y todo para intentar, para atentar contra la vida de nuestros seres humanos? Queremos que el coronel se pronuncie acerca de esto, que averigüe y que por favor proteja a nuestros familiares. Cuanto y más estamos solicitando que los devuelvan para acá, para la isla. Si se les acusa de algo, sí se les acusa, pero que los traigan acá a la isla a juzgarlos. Si tienen que pagar 10, 4, 20 años de cárcel que lo hagan, pero aquí en la isla, porque ellos son de aquí de San Andrés, ellos no son de Barranquilla. Muchas gracias a la comunidad y a los que conocen a nuestros familiares, que saben que ellos son personas de bien, por favor ayúdenos a hablar en favor de ellos. Bueno, nos encontramos con Antonio Alarcón, más conocido como Rolo, el coordinador de la revista SHOCK en el evento del festival musical. Cuéntanos acerca de este festival y por qué desean llegar aquí a la isla de San Andrés. Bueno, muy buenas. El festival se llama SHOCKFEST by Miller. Es un festival en el cual estamos haciendo una búsqueda por distintas regiones del país de nuevos talentos colombianos, de nuevos ritmos colombianos, de nuevas expresiones rítmicas que de una u otra forma hablen por las distintas regiones del país. Venimos a la isla porque sabemos que están pasando una cantidad de productos, porque están pasando y se están desarrollando una cantidad de nuevos géneros, de nuevas posibilidades a partir de muy buenos artistas. Hay muchísima calidad en este lugar del país. Hay muchas cosas que queremos que Colombia conozca y por eso desarrollamos este festival aquí, como lo decimos también en Barranquilla, en Medellín, en Cali y Bogotá. ¿Cuántos artistas se presentaron en cada una de esas ciudades? Específicamente en cada una de las ciudades, bueno, el número asciende entre todas a 1.200 agrupaciones. Bogotá es la que más convocatoria tuvo, va más o menos por unas 600-700 agrupaciones. Medellín la sigue con 200, Cali va como por 70-80, Barranquilla tuvo 60 y afortunadamente para nosotros San Andrés estuvo muy buena acogida, que no la esperábamos, era la primera vez que íbamos a venir y estuvo más o menos entre 40 y 50 bandas. ¿Este evento se había realizado alguna vez antes? Antes eran dos festivales que teníamos, que desarrollábamos uno en Bogotá, que era el Festival de Bandas, y el otro era la Vuelta a Rocombia que hacíamos por algunas ciudades del país. Decidimos fusionarlos para precisamente descentralizar la oportunidad y que todos tuvieran como cabida y todos estuvieran en el mismo lugar. A San Andrés nunca habíamos venido, estamos con grandes expectativas, realmente son cinco artistas que representan en muy buena medida lo que está pasando en cuanto a música en esta región y por eso estamos como totalmente convencidos que la fecha que vamos a desarrollar acá va a ser una de las mejores. ¿Qué esperan con todo este evento? Este evento tiene un fin y es buscar el show de apertura de los Premios Shock de la Música 2012. Eso quiere decir que de las 1.200 que se presentaron, seleccionamos cinco por cada región para verlas en vivo, para ir a verlas hasta la ciudad. Entonces fuimos a Cali, a Medellín, vamos a Barranquilla dentro de ocho días y estuvamos mañana aquí en San Andrés. Pues estamos aquí en San Andrés en este fin de semana y van a ser dos fechas en Bogotá porque la convocatoria estuvo más alta. De las cinco que seleccionamos en cada una ciudad o en cada una de las fechas, seleccionamos una que va a una gran final en Bogotá el 21 de octubre en el Teatro Jorge Leiser Gaitán, que es una gran casa para el arte y para el desarrollo cultural de nuestro país. Y de esta gran final va a salir una sola banda que va a ser la encargada de abrir los Premios Shock de la Música 2012. Ese es como el primer norte o el gran premio general que tenemos dentro del festival. Pero más allá de eso, es darle la posibilidad al país que conozca nuevas bandas a partir de un festival como este, a partir de las propuestas que se están desarrollando y ellos todos están alojados en nuestra comunidad musical, en shock.com.co que se llama Mi Música. El 27 de agosto se realiza una operación denominada República 4, consistente en la judicialización de 13 personas vinculadas a concierto para delinquir, de lo cual se lograron 11 capturas. El día de hoy estamos entregando la información de la entrega voluntaria de las otras dos personas que faltaban. Son capturados Vladimir Llamas, alias Blacho o Vladimir, y Diego Luis Tim Ojeda, alias El Gordo Panti. En total con estas dos entregas voluntarias se completan 13 cumplimientos de capturas por el delito de concierto para delinquir, orientados por la Fiscalía 11 de bandas criminales y desplazándolas a la ciudad de Barranquilla para dejarlas a disposición por este delito de concierto para delinquir. Estamos trabajando por la seguridad y la convivencia de nuestros habitantes del archipiélago y el compromiso es mantener las estrategias policiales al servicio de la Policía Nacional para mantener la seguridad en la isla, para mantener la convivencia de todos los habitantes de nuestro hermoso archipiélago. En este momento, señor coronel, ¿cuántas personas quedan pendientes por capturar dentro de la adicional de la policía frente a las bandas criminales en San Luis? Tenemos pendientes 14 capturas por concierto para delinquir, capturas desde el año pasado, desde septiembre. Estamos buscando información y ubicación para darle cumplimiento a esta orden de captura. Tenemos pendientes 14 capturas por concierto para delinquir de personas que han sido vinculadas a una disputa entre bandas delincuenciales y que se han generado algunas alianzas con algunas bandas criminales de los paisas y de los rastrojos y hay personas que están escondidas al interior del país y hay personas que están escondidas fuera del país. Coronel, ¿estas personas ya son vinculadas a la banda criminal de los paisas? Estas personas recién capturadas se les está entregando a la fiscalía estas capturas, ya que ellos contienen todo el acervo probatorio, la investigación judicial la tiene la fiscalía y ya sigue la orientación que tenga el fiscal que termine para que le sigamos brindando apoyo por parte de los investigadores de policía judicial y orientando el trabajo que direcciona la Fiscalía General de la Nación por medio de la Fiscalía 11 Antibacrim frente al tema de estas personas capturadas desde el año pasado y actualmente las capturas de este año. ¿Ya se encuentran en la ciudad de Barranquilla estas dos personas? Ya se desplazaron, el día de ayer se desplazó una persona y el día de hoy se presenta a la otra persona ya en Barranquilla con un acompañamiento de policía judicial y dejarlo a disposición ya ante la fiscalía. Señor Leandro Pajaro Balseiro, ¿cuál es la opinión que tiene sobre este importante evento que adelanta el Ministerio del Interior en coordinación con la Secretaría del Interior? Bueno, aunque apenas está comenzando se intuye que es un seminario un seminario de alta profundidad el expositor ha demostrado tener vasta experiencia y conocimiento en el sector y en muchos ámbitos de la administración pública tiene una clara visión del mensaje que trae y del impacto y de los efectos positivos que esto puede inferir en los asistentes. Me encanta, tenía rato que no tenía contacto con un conferencista de esta naturaleza y estamos muy agradecidos con el Ministerio del Interior porque el propósito como él mismo luce es inculcar una cultura una pedagogía social de los valores en aras de contrarrestar esa anticultura de irrespeto y menosprecio por esos valores éticos y morales que es lo que tanto necesitamos y me encanta ver que es un nuevo auditorio los nuevos líderes comunales ojalá les cale en ello esta conferencia este esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional y estando unas cifras ojalá la gente este medio también haga haga una haga un cubrimiento total de este evento que sería muy bueno que se haga una una información masiva y una divulgación masiva de su contenido para beneficio de la de las futuras generaciones Señor Leandro vemos que se hace énfasis sobre el tema de la corrupción los asistentes también están participando con diferentes temas al vocal de control social Leandro Pájaro ¿qué le preocupa en el tema de corrupción en la isla? hombre todo como lo manifesté en un principio la corrupción es la madre de todos los problemas que quedan en San Andrés si existe corrupción no hay la debida inversión social ¿qué pasa si una inversión social no hay educación no se forjan los jóvenes entonces se vuelven criminales se apoderan de ellos las bandas criminales las niñas se prostituyen es el cabo de la degeneración una comunidad si no está organizada no está educada no está estructurada entonces los políticos corruptos pescan en río revuelto entonces necesitamos una comunidad una generación especialmente una juventud bien estructurada bien educada conocedora sus derechos el límite de sus deberes también y de sus derechos y la concientización de luchar por los intereses colectivos y el bienestar de su comunidad entonces la corrupción es el peor flagelo que puede que está atenta contra nuestra sociedad contra nuestros intereses y con el desarrollo humano social y colectivo de cualquier población en estos momentos se desarrolla una importante capacitación por parte del ministerio del interior en coordinación con la secretaría del interior destinado específicamente a abedores y ciudadanos para que ejerzan mayor control social en la isla de San Andrés sobre los diferentes procesos que adelantan las entidades del estado precisamente a este evento asiste el presidente de ASISAT que es el gremio de ingenieros y arquitecto de la isla ¿cuál es la opinión que tiene ingeniero sobre este evento? Bueno la opinión Fernely buena debo decir buena el ministerio del interior nuevamente se preocupa porque los ciudadanos de todo el territorio nacional y hoy el departamento archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina pues conozcan un poquito más los temas que corresponden a la abeduría ciudadana se nos está hablando de corrupción se nos está hablando de funcionarios se nos está hablando de lo que es ejercer una posición casi que dominante del funcionario para conectar para generar contubernios con ya sea con contratistas o otro agente que contraten con el estado con el único ánimo de fortalecer su lucro también se nos está mencionando que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de participar no quedarnos callados ejercer nuestro derecho constitucional cual es la denuncia sobre las cosas que están pasando a nuestro alrededor si nosotros nos quedamos callados definitivamente la fortaleza de la corrupción cada día será mayor y de lo que se trata es que eso lo podamos minimizar pero al margen de todo esto y lo que acabo de decirle ahora yo creo que no es nada nuevo para quien me escucha para usted señor televidente y todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video el problema es que muchas veces en nuestro país y en San Andrés nosotros denunciamos denunciamos y las denuncias llegan a donde tienen que llegar a donde que llega la Contraloría que llega la Fiscalía que llega la Procuraduría pero y de aquello que no pasa nada es desafortunado de pronto no estamos haciendo las cosas bien pero cuando las evidencias son tan a la vista y que a usted le digan que no que el señor no tiene ningún cargo porque no le encontramos nada y sin embargo la razón por encima de todo es lo que se aprecia donde se ve el fraude caso muy claro muy específico que nosotros lo vimos el dolor que se cometió en el estadio de béisbol donde las especificaciones para una estructura eran de de un tipo y el señor el contratista colocó otra de otro tipo diferente al que no había contratado y que ha pasado no ha pasado absolutamente nada hola que tal amigos de Insular Pre nos encontramos con la señora Ruby Marego Castro lo cual es habitante del sector barrio modelo primera etapa y donde se van a llevar a cabo algunas actividades el próximo domingo cuéntenos sobre esto Rú bueno muy buenas tardes a todos la idea es como junta directiva de la acción comunal del barrio modelo primera etapa y en rescate de nuestra imagen y de nuestro buen nombre ya que es un sector céntrico de la isla queremos realizar una serie de actividades dentro de nuestro propio barrio como es una brigada de aseo para el día domingo a partir de las 9 de la mañana estaremos todos los habitantes del barrio realizando esta limpieza en el salón comunal del barrio oiga se han tocado las puertas de algunas entidades como el batallón de infantería de marina atrás buster y otras de este tipo con el fin de que se vinculen pues en el momento lo estamos realizando internamente con todos los habitantes del barrio más adelante si aspiramos como lo que son reparaciones del salón comunal porque en estos momentos está muy deteriorado pero es que a mi me parece que es mejor que la misma gente se encargue de hacer el aseo para que sientan el dolor cuando está sucio si como es el caso de lo que nosotros vivimos en un momento de tiempo atrás lo que era la ola de inseguridad lo que era el salón comunal lo teníamos en muy malas condiciones inclusive está en muy malas condiciones y la idea es primero iniciar limpiándolo y más adelante si ya tocaremos puertas a otras entidades para que nos presten el servicio de lo que son las reparaciones que deberíamos realizar bueno Rubi queremos que usted por último invite a todos los habitantes del barrio a todas las personas que residan allí para que se unan a esta campaña de hacer como digo yo nosotros iniciamos en casa estoy invitando a todos mis diríamos moradores mis vecinos mis hermanos a que nos acompañen el día domingo a una limpieza general en el salón comunal iniciaremos con nuestro salón comunal que ya que hemos visto que 42 juntas de acción comunal que existen aquí en la isla de San Andrés 5 solamente tienen salón comunal y entre esas estamos nosotros rescatemos algo como que un patrimonio cultural que nos dejaron nuestros ancestros como son los habitantes que ya muchos de ellos han fallecido del barrio modelo primera etapa culminó el proceso de construcción de la sede de la secretaría de turismo departamental precisamente para conocer en detalle cuando se estaría haciendo el traslado de esta dependencia tenemos al secretario de turismo quien sobre el particular nos lo manifiesta si buenas tardes bueno como lo dijo anteriormente la nueva sede de la secretaría de turismo ya culminó su construcción estamos únicamente esperando algunos detalles técnicos como es la conectividad tener acceso al internet líneas telefónicas y la conexión al acueducto y alcantarillado para poder trasladarnos y estar de una manera operable en el primer piso que va a operar que va a funcionar allí señor secretario bueno en el primer piso estaría una recepción y una idea que tenemos también es aprovechando el espacio amplio que hay es darle darle oportunidad a los artesanos de San Andrés que exhiban sus productos ya sea por dos tres días consecutivos y luego un día bueno aún no específico a fin de mes todas estas personas que tuvieron la oportunidad de presentar sus productos ahí lo hagan debajo de la carpa que tenemos tendría a ser una especie de feria artesanal ya programada con fechas específicas y de manera continua hemos observado también que el proceso de culminación de los kioscos también ya ya se llevó a cabo cuando se estarían entregando bueno ahora mismo estamos es en el proceso de de filtrado por decirlo de alguna manera estamos viendo cuáles son las personas que en realidad tienen el derecho de estar ahí para luego notificarles y bueno entregarles la llave y que exhiban sus productos obviamente artesanales hay un listado de ellos tenemos entendido que algunos ya se han ido de la isla no hay un listado el cual es el único el listado original de personas que fueron trasladadas hace unos años de de su sitio original que era el parque Managua se está acotejando para asegurarnos de que sigan estando esas mismas personas y no haya pasado a mano de terceros porque como todos lo sabemos eso es intransferible que más Daniel un saludo para usted y a todos los habitantes del globo terráqueo que a esta hora están a través de Insular Press estamos en la isla de Providencia y que placentero hablar de la cultura de este hermoso municipio y para la autoridad de esto la encargada de la oficina de cultura municipal la señora Yolanda Júquer Yolanda bienvenida y una primera instancia cuéntenos en estos momentos que proyectos viene adelantando su oficina que tengan que ver con el mantenimiento de la cultura de Providencia y Santa Catalina bueno muy buenas tardes en este segundo semestre estaremos arrancando con un convenio con la asociación Casa de la Cultura que se llama encuentros culturales encuentros culturales es donde el alcalde va a ser una darle la oportunidad a los diferentes artistas de la isla de Providencia de Santa Catalina Islas para que demuestran su talento en las diferentes áreas en danza en música tradicional en los diferentes juegos tradicionales los adultos mayores que son la memoria de la isla de Providencia de Santa Catalina Islas donde ellos van a estar contando y diciéndole a los diferentes niños y jóvenes del municipio las diferentes actividades que se realizaban en el municipio en los tiempos libres y bajo la luna llena para que de esa manera ellos se pueden ir formando mantenerlo para que en el mañana no se pierda nuestra identidad cultural también los diferentes dueños de las regatas van a tener su exposición de regata cada 15 días vamos a tener regata aquí en la isla de Providencia Carreras de Caballos donde todo el mundo va a tener oportunidades de participar y ganar unos recursos para su diario vivir queríamos saber sobre estos encuentros culturales ya se tiene montado el primero que fecha en que sitio exactamente bueno todavía no vamos a arrancar creo que vamos a arrancar a partir del otro mes pero el encuentro cultural va a ser en todos los sectores de la isla de Providencia de Santa Catalina Islas y cada diariamente las personas que van a estar trabajando como las coordinadoras van a estar yendo a hacer las investigaciones motivando a las diferentes personas que tienen escuela de formación de danza tradicional para que mensualmente pueden hacer su exposición para que de esa manera la nueva generación se motive y se vincule a diferentes clases de escuela de formación que brinda el municipio para que puedan aprender algo de nuestra identidad cultural porque Providencia tiene que ser en el futuro una isla de identidad cultural ¿Qué se busca con estos encuentros culturales? ¿El objetivo de la realización de esto? Bueno el objetivo es para que se vea el gran trabajo que se está haciendo a nivel en el área de cultura también para motivar a las personas a que amen lo nuestro que amen la cultura que sepan de donde vienen donde estamos y donde vamos a ir porque el alcalde lo que quiere es hacer como una investigación a fondo y dar a conocer nuestros diferentes ancestros que se destacaban como pilotos como los que hacían regatas los que corrían los caballos los grandes beisbolistas para hacer un libro un libro y ese libro va a estar como en un centro de centro de la cultura en el centro cultural que va a estar por medio de la alcaldía en el museo que está próximo para realizarse para que las personas al llegar a la isla de Providencia pueden buscar como en un diccionario como una agenda telefónica donde puedan ver por ejemplo Amos Dufis de donde viene el nombre de Amos Dufis quien era Amos Dufis que deporte jugaba Amos Dufis y por qué murió en el estadio de béisbol es una gran parte de una historia de la isla era un amante de béisbol y al ver un partido que él o sea que lo llamó tanto la emoción él perdió la vida entonces es una gran importancia de cómo la juventud tiene que volver a amar lo nuestro amar nuestra identidad para que se pueda mantener en la isla y tener amor a lo nuestro propio y no estar adoptando historias foráneas al llegar a la isla de Providencia oiga queríamos saber sobre la organización de las carreras de caballos y botes cuando se tiene pensado montar esto y en qué sitio en qué sitio y la gobernación en qué está la alcaldía en qué está vinculada en esto bueno el proyecto de encuentros culturales el liderado por la alcaldía municipal normalmente la carrera de caballos se hace del sector de Manzanillo hasta Punta Rocosa donde siempre se hace el show festival donde se hace el show festival y ahí se culmina con música tradicional danza y diferentes exposiciones de juegos tradicionales también se hace del sector de San Felipe hasta acá por el centro en la plazoleta y se culmina también de la misma manera haciendo exposiciones tradicionales de la isla las carreras de caballos se hacen normalmente en el sector de suroeste pero hay fechas que destacan pero con estos encuentros es motivando a las personas que cuiden a sus caballos para que con los recursos puedan invertir en sus caballos hay caballos que tienen de carrera hay caballos comunes también la idea es que todos tengan recursos para que se puedan mantener y sobrevivir de eso muchas gracias Yolanda Buc y bueno otra cosa que también te quería decir y el alcalde tiene pensado mandar a hacer chatbot para que la nueva generación vea que madera que palo que árbol de la isla sirve para hacer el chatbot como se hace entonces la persona va a ir haciendo el chatbot va a ir explicando a los diferentes niños y jóvenes y después lo van a entrenar lo van a entrenar para que sepan como montar el cielo como arrancar porque todos los que están haciendo ese trabajo actualmente son personas adultas y no queremos que esta tradición se pierda que eso es una memoria de la isla eso es un patrimonio cultural que tenemos aquí en la isla de provincia de Santa Catalina Islas cruz coronel bueno conclusiones de esta operación denominada república 4 si en el marco de la estrategia de nuestra policía nacional contra las bandas criminales se logra desarrollar una operación república 4 donde concretamos 11 capturas por el delito de concierto para adquir procedimientos realizados mediante allanamientos en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de San Andrés Islas son 11 capturas estas personas corresponden a los nombres de Jorge Luis de la Rosa de la Voz alias el Topo Edgar Manuel Payares Medina alias el Notario Holly Jefferson Britton de Armas alias el Nene Horsley Aurelio Livingston Pérez alias el Sopa Ricardo Reit Lieber alias el Pinky Ángelo Watson Fabra alias Ángelo Antonio Luis Guerra Peña alias Toñito Wilfriedo Gregorio Martínez Llamas alias José David Enrique Martínez Llamas alias David Oscar Luis Hernández Espitia alias el Tamaca y Zonvilla Costa alias el Papa estas personas fueron desplazadas en un avión de la Policía Nacional a la ciudad de Barranquilla para ser puestas a disposición de la Fiscalía 11 que lucha contra las bandas criminales esta actividad se logra mediante las labores investigativas de la Sesional de Investigación Criminal de la Policía Nacional con CED en San Andrés y el apoyo de la Sesional de Inteligencia es así que destacamos este procedimiento con esta operación luchando contra las bandas criminales ya que aquí estamos hablando de alias El Topo que tiene la comunicación directa con alias Chiqui quien se encuentra detenido en una de las cárceles en el país en Cómbita Boyacá de allí tiene comunicación con alias El Topo y allí están las comunicaciones donde esta persona alias Chiqui era el cabecilla de una de las estructuras delincuenciales apoyándose con bandas criminales Los Paisas desde San Andrés Islas y actualmente está detenido en la cárcel de Boyacá en Cómbita Boyacá ¿Seguía el Chiqui dando órdenes a tu administración de la comunicación? Mantenía comunicaciones y los contactos con algunas de las personas que se ubican en San Andrés Islas dentro de esto pues el contacto de esta persona es alias El Topo que fue capturado en esta operación de los 11 capturados que se hizo Operación República 4 ¿Querían decir que estas personas están vinculadas con todos esos crímenes y homicidios ocurridos durante todo el año anterior? Bueno entregamos el desarrollo de esta operación el cumplimiento de 11 capturas y el delito que se estamos presentando en esta operación es concierto para delinquir ya generarían otras investigaciones que en su debido momento pertinentemente se entregará la información pero ya es un procedimiento que se hace directamente con la fiscalía hasta el momento estamos entregando esta operación con la captura de estas 11 personas por concierto para delinquir ¿Estas 11 personas tenían antecedentes penales? ¿Tenían algunos antecedentes de tipo judicial? Estamos entregando en esta operación 11 personas capturadas donde el cual las investigaciones apoyadas de policía judicial desarrollada por la sesión de inversión criminal del departamento de San Andrés recopila la entrega a la fiscalía para que allí tomen determinaciones importantes de lo cual se despide orden de captura por concierto para delinquir antecedentes y otros hechos pues son materia de investigación ya que aquí en el año 2010 y 2011 se enfrentaron algunos enfrentamientos entre algunas bandas delincuenciales apoyadas con algunas bandas criminales ¿Cuál es el papel de estas personas capturadas dentro de la organización? Estamos hablando de la asistencia acompañamiento aquí estoy relacionando exclusivamente a alias El Topo que es el contacto directo de alias El Chiqui que era el cabecilla de la banda delincuencial al narcotráfico con apoyo a los paisas direccionado desde Cartagena estoy entregando esta información haciendo referencia a que alias Chiqui tenía el dominio y actualmente tiene comunicación y algunos controles de algunas personas en la isla Coronel además de la captura ¿Hubo incautaciones elementos incautados? Sí hubo incautaciones de elementos como celulares como agendas motocicletas y otros elementos varios que se hagan a disposición de la Fiscalía para su respectiva orientación en apoyo a continuar con la investigación ampliando y dando cobertura a los procedimientos judiciales que tiene la Policía Nacional con Policía Judicial y con la Fiscalía General de la Nación en este caso pues estamos hablando directamente con la Fiscalía 11 especializada ante la lucha contra las bandas criminales Coronel ¿el cotejo de la información podría arrojar como resultado que haya más personas aquí en San Andrés y que posteriormente sean capturadas por estos mismos delitos? Ya se han hecho varias operaciones de las cuales se han encaminado varias órdenes de captura por consenso para alinquir unos agravados otros con fines de narcotráfico desde el año pasado venimos desarrollando esta clase de operaciones y de lo cual encaminará otras investigaciones también por otros delitos que en su debido momento se dará a conocer mediante rueda de prensa o mediante los resultados frente al tema de la investigación de otros delitos que van conectos a la lucha o que van conectos al delito de narcotráfico ¿Hay personas que no fueron capturadas en este operativo? Bueno tenemos pendiente dos o tres capturas de esta operación y tenemos pendiente igualmente catorce capturas del año pasado que están pendientes por cumplir y estamos haciendo todo el trabajo de ubicación de inteligencia de orientación para lograr establecer la ubicación de estas personas y capturarlas entonces hay unas capturas pendientes vigentes desde el año pasado del mes de septiembre ¿Tenemos entendido que una de las personas capturadas no pudo ser trasladada porque hubo intervención de la Defensoría del Pueblo? No el procedimiento que se hizo fueron 11 capturas de estas 11 capturas se hizo una captura en Bogotá se hicieron capturas aquí 7 y fueron 12 personas notificadas imputación a cargos porque ya están capturadas una estaba en la cárcel de la Nueva Esperanza y la otra persona tiene la medida domiciliaria Bueno ¿Qué nos puede hablar del señor Federico Liberduck quien se entregó ante la Fiscalía el pasado fin de semana? Sí efectivamente el señor Federico Liberduck o alias Feder se presentó el domingo en horas de la mañana aproximadamente a las 9 de la mañana con el acompañado de sus abogados quien se hizo una entrega voluntaria quien tiene también orden de captura por concierto para el inquir y fue puesto a disposición de la autoridad competente fue puesto a disposición también de la Fiscalía 11 especializada anti-Vacrin con sede en Barranquilla y esta persona fue puesta a disposición de esta Fiscalía ya que fue una entrega voluntaria cumpliendo con una orden de captura que está vigente contra esta persona ¿Por qué se le está qué delito se le está imputando y por qué la Fiscalía lo vincula dentro de esta estructura? Bueno son las pesquisas que se adelantan el apoyo el acervo probatorio y la información recopilada con las investigaciones desarrolladas desde el año 2010-2011 de lo cual se le entrega a la Fiscalía y la Fiscalía lo vincula por concierto para el inquir y de lo cual pues están los procedimientos ya que le corresponde a la Fiscalía ante los jueces esta persona es capturada por concierto para el inquir y después está a disposición de la Fiscalía 11 anti-Vacrin Amigos de Insular Pre nos encontramos en el recinto del Consejo Municipal de la Isla de Providencia en el cual por unanimidad se acaba de aprobar el proyecto de acuerdo para el alumbrado público en el municipio insular para conocer aspectos sobre esto abordamos al Secretario de Hacienda del municipio el doctor Hans Busch Felipe bienvenido y cuéntenos cómo le fue en esta aprobación Buenas tardes a todos los televidentes pues gracias a Dios nos fue muy bien porque es un proyecto para la comunidad un proyecto que va a garantizar que la comunidad se sienta más segura porque como sabemos en el momento actual las iluminarias están un poco deficientes y con ese proyecto la idea es que el 100% de la isla va a estar iluminada garantizando la luminosidad de la isla y expresando la belleza de la isla también en la noche queríamos saber cuánto le cuesta al municipio mantenerse iluminada en horario nocturno normalmente el el vale el costo para el municipio es alrededor de 68 millones de pesos puesto que no es solamente el pago del servicio de luz sino también es el pago del mantenimiento de las luminarias como de la expansión de la misma ¿cómo se van a recaudar estos dineros para cancelarlos mensualmente? pues normalmente se hace un convenio un convenio con en ese caso sería posiblemente con sopesa para que haga el recaudo en las facturas normales mensuales de servicio de luz ¿esto incrementaría el costo de las facturas de las diferentes viviendas? ¿se le va a cobrar este servicio también a los provincianos? claro o sea las tarifas se implementarían las tarifas en el valor en el valor del consumo de energía por decir algo una persona de estrato 1 estaría pagando en promedio unos 2.500 pesos mensuales que creemos que una cifra una cifra muy buena muy módica para las personas para que podamos garantizar una buena luminosidad de la isla en la noche queríamos saber la parte de luminarias y de postes ¿cómo le va a costar? ¿y qué le va a costar? ¿y quién va a poner esta parte? o sea la parte de la luminaria en el momento la isla cuenta con 1.286 luminarias en las cuales solo hay 780 más o menos funcionando la idea es que la alcaldía va a hacer va a ser el arreglo de todas las luminarias que existen la expansión que haya que hacerse y después empezaría a cobrar el alumbrado público quiere decir que ese costo inicial no va a ser cargado a las personas sino la alcaldía municipal haría esa inversión inicial ¿cuánto le cuesta la inversión de reactivar nuevamente estas luminarias y si hay que llevar el cableado hasta estos sitios? bueno realmente de la actualidad no tenemos el valor exacto porque ya eso tendría que ser hecho por expertos en la materia pero lo cierto es que la alcaldía asumiría el costo inicial de esa inversión cambiando de tema pero siguiendo con lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda municipal ¿cómo estuvo el recaudo sobre estos meses de 2012? pues el recaudo ha sido muy bueno o sea las personas han ayudado se han puesto se han puesto el sombrero se han puesto a pagar los impuestos para que el alcalde actual la alcaldía pueda cumplir con el mandato que las personas aprobaron en su plan de gobierno ¿qué es? ¿a cuánto asciende la suma recaudada y por qué conceptos exactamente? pues la suma está alrededor del 34% del valor presupuestado que estaría en el orden de los 300 millones de pesos por concepto de todos los impuestos municipales que serían los impuestos de industria y comercio el predial circulación y tránsito para vehículos públicos puesto que los particulares como sabemos es un impuesto departamental que la alcaldía incentivando que las personas se pongan al día pues ha generado ahora mismo un acuerdo que fue fue aprobado por el consejo donde las personas que tengan moras pagarían el 50% del valor de la mora con el objeto de que todas las personas se puedan poner al día con sus tributos con sus tributos